Bienvenidos a Mirar Matemáticas, el día de hoy vamos a encontrar el índice de simetría de Fischer para datos no agrupados de tipo 1, en este caso pocos datos, pocas variables. Entonces veamos, el conjunto de datos que tenemos es 1, 3, 5, 5, 7 y 9. El índice de simetría de Fischer ¿qué nos va a determinar? Nos va a medir la mayor o menor simetría de la distribución. Entonces veamos, g de 1 es igual a 1 sobre n por la sumatoria igual a 1 hasta n de x sub i menos x barra todo elevado al cubo sobre sigma al cubo. ¿Quiénes son cada uno de ellos? n el número de datos, x sub i son los datos, x barra es la media aritmética y sigma es la desviación típica o estándar. Recordemos cómo se hace cada uno de ellos. Entonces, la media aritmética es la sumatoria de y igual a 1 hasta n de los x sub i sobre n que es exactamente lo siguiente. Media aritmética va a ser igual a 1 más 3 más 5 más 5 más 7 más 9 dividido, en este caso, entre 6. Eso significa que esto va a ser igual a... Realicemos el resultado de la calculadora para colaborarnos. Entonces nos queda 1 más 3 más 10 más 16 igual dividido 6. Entonces esto nos da 30 arriba sobre 6 es igual a 5. La media aritmética para nosotros va a ser igual a 5. Bien, entonces vamos a encontrar ahora el índice de g. Nos quedaría como g de 1 viene a ser igual a... Entonces, ubicamos un paréntesis. En este primer paréntesis, entonces, ¿qué vamos a obtener? Primero lo vamos a elevar al cubo y lleva un menos. Y vamos a ubicar la media aritmética. En este caso, la media aritmética que encontramos fue 5. Y el primer dato que nosotros tenemos es 1. Lo mismo vamos a hacer para los otros datos. Eso significa que nos queda más paréntesis menos elevado al cubo. El siguiente dato es 3 menos la media aritmética, que es 5. Más, nuevamente, paréntesis, menos, el siguiente dato es 5, elevado al cubo, y la media aritmética se la restamos. Más, más, paréntesis, 5, menos, cierra paréntesis, elevado al cubo, y tenemos la media aritmética. Y por consiguiente, seguimos con el siguiente, que sería más, en este caso, 7, menos, paréntesis, elevado al cubo, y menos la media aritmética. Continuamos acá, y nos quedaría, que esto viene a ser igual, más, paréntesis, en 9, menos, 5, que es la media aritmética, y eso elevado al cubo. Y todas esas operaciones están divididas sobre el número de datos, como primera medida, que en este caso es 6, y multiplicado por sigma u. Pero vamos allá en la parte superior. Entonces, ¿qué nos queda? Esto va a ser igual a, 1 menos 5 nos da menos 4. Menos 4 elevado al cubo nos da menos 64. Entonces, vamos a ayudarlo con la calculadora. Más, el siguiente dato es 3 menos 5. Entonces, 3 menos 5 nos da menos 2. Elevado al cubo nos daría menos 8. Hay que tener mucho cuidado con los signos, porque el exponente es cúbico. Más, aquí 5 menos 5 nos da 0. Aquí, 5 menos 5 nos da 0. Entonces, nos queda, 7 menos 5, 2. Y 2 elevado al cubo es 8. Más, 9 menos 5 es 4. Y 4 elevado al cubo es igual a 64. Sobre 6. Y recordemos que tenemos sigma u. Lo vamos a colocar aquí. Sigma u. Entonces, vamos a hacer las operaciones correspondientes. Nosotros apreciamos que 8 menos 8 nos da 0. 64 menos 64 nos da 0. Dividido, 6 sobre sigma u. Eso me indica que da 0. Ahora vamos a encontrar el índice de simetría de Pearson. Entonces, el índice de simetría de Pearson me dice que es f de 1 igual a la media aritmética menos la 1 sobre sigma. Entonces, ya nosotros hemos encontrado la media aritmética porque vamos a utilizar a igual a 1, 3, 5, 5, 7 y 9. Y nuestra media aritmética fue exactamente igual a 5. Ahora, me dice que encontremos la moda. La moda es el dato que más se repite. En este caso, la moda también coincide con 5. Sigma no hay necesidad de hallarlo. En este caso, ¿por qué? f de 1 es igual a la media aritmética, que es 5, menos la moda, que es 5, sobre sigma. En consecuencia, nos queda 5 menos 5, 0, sobre sigma. Y 0 sobre el número que nos dé sigma va a ser igual a 0. Entonces, hemos encontrado que los dos coeficientes, el coeficiente de Pearson y el coeficiente de Fisher, para estos datos fueron exactamente igual a 0. Cuando eso sucede, nosotros decimos que nuestro conjunto de datos es simétrico. ¿Eso qué significa? Significa que cuando son Pearson y Fisher igual a 0, nuestro conjunto de datos, en realidad, es de una distribución simétrica. Cuando el resultado de Pearson y Fisher es mayor que 0 o positivo, entonces, ahí sí necesitamos hallar la sigma, que es la desviación típica o desviación estándar, que nosotros ya sabemos cómo se hace. Decimos que es una distribución asimétrica hacia la derecha. Y si el resultado de Pearson y Fisher es menor que 0, es decir, números negativos, decimos que la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Estudia, estudia, practica, aprende y cada día serás mejor. ¡Chao!